¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción, ¿vale? Y las cosas están chungas, gente, las cosas están chungas Vamos a seguir reaccionando a estas cosas de cultura, de sitios, de ciudades, de paisajes y cosas que veo que os está molando bastante Y lo estáis apoyando muchísimo en el apoyo que yo esperaba de vosotros, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos los que estéis comentando diario, los que me apoyáis día a día, los que veis mis vídeos, los que me seguís de hace tiempo Los nuevos, todos, ¿vale? Quiero dar sobre todo las gracias a todos vosotros porque es que sin vosotros no tendría este público y el canal en general, ¿no? El canal es vuestro y mío, ¿vale? Por así decirlo Entonces, gente, vamos a reaccionar a Esto es México, Los Cabos, en Baja California Sur México, que me lo ha pedido Esmeralda, ¿vale? Esmerlinares, un gran saludo para ella, desde aquí, desde España Y tenía pensado hacer una cosa, como este vídeo es un poco cortillo Y a mí me gusta hacer vídeos de más de 10 minutos Entonces, porque lo veo, yo que sé, ya que hago el vídeo, pues un poco, alargarlo un poco, ¿no? Entonces, no me voy a enrollar mucho, solo quería comentar, ¿vale? Mira, mi Instagram por aquí, espera, espera, ¿por dónde lo queréis? Por aquí va Aquí está mi Instagram, ¿vale, gente? Ya sabéis, seguirme por ahí, me podéis pedir cualquier recomendación Cualquier reacción, cualquier vídeo, cualquier cosa, ¿vale? Que pueda hacer yo en el canal, ideas son todas bienvenidas Y quería hacer una cosa, aparte de hacer esta reacción a los bajos en Baja California Sur, ¿vale? Quería hacer como una reflexión de lo que está pasando ahora del tema coronavirus, ¿vale? Yo quería dar un poco mi opinión, ¿vale? Y también saber lo que pensáis vosotros Entonces, la opinión y mi explicación a lo que yo pienso sobre este tema Lo voy a hacer a final del vídeo, para los que no le interese Entonces, vamos a ir con la reacción, ¿vale? Vamos a darle caña ahí, dentro vídeo Esto lea a los toros Ole, ole Y yo Vale, gente, ya estamos dentro de la reacción, vamos a darle caña Esto es México, Los Cabos en Baja California Sur México Nunca he reaccionado a Baja California Sur Entonces, vamos a ver qué tal, qué nos muestra Y vamos con ello, gente Ahí está La bandera de México nunca falla, nunca falta Ahí está Vale, vale Esto pinta más de paisajes naturales, ya Cabo San Lucas Quiero recordar una cosa siempre, ¿vale? Los méritos para este canal, Máxico México Es de donde he cogido muchos vídeos de cultura Y la verdad que me va bastante bien porque están muy bien grabados Desde una panorámica donde se ven todas las cosas bien Todo lo que quiero ver y reaccionar Entonces, podéis pasaros por el canal de Máxico México perfectamente, ¿vale? Que os dejaré el link en la descripción Y ya está Ahí con los barquitos, playita Buah Estos son campos de golf, creo Ya vimos alguno en En Nero En otros vídeos Ya ves Qué bonita, ¿eh? Con las alas azules, tío Vale, nos está mostrando un poco las playas, ¿no? El mar Está guay, está guay Buah Esto me encanta, ¿eh, tío? El tema rocas en el mar Wolf Class Golf Cursos Aquí hacen cursos de golf Ya ves Aquí está el puerto Flipa, tío A ver, esto Tampoco es que me impresionó mucho Porque esto también está en... Bueno, por aquí, Barcelona Hay muchos sitios así, ¿sabes? Fui... Hay uno que está en Garraf, ¿vale? Que es bastante parecido a lo que estamos viendo Es que está todo bien grabado, ¿eh? Es lo que digo O sea Y aquí, como veis, no hay nada Tema ciudad Tema edificios y todo Sino todo es naturaleza Colores vivos, tío De lo que siempre digo A mí un sitio donde me gustaría ir Y que no me lo habéis pedido aún Es a Miami, ¿vale? Quiero ir a Miami Porque... Me han hablado muy bien del sitio Y... Y quiero ir, quiero ir A Miami y a Estados Unidos, ¿vale? Y a México también, ya lo sabéis Ya lo dije en un vídeo Y vi un comentario diciendo Ya has dicho que vienes a México, ¿eh? Ahora ya no te eches para atrás Ya tienes que venir Y nada Quiero ir a Miami, ¿vale? Entonces lo vamos a reaccionar Lo vamos a reaccionar también en el canal Dejarme por los comentarios Qué opináis Sobre si estaría bien una reacción a Miami O qué otros sitios de por ahí o cerca Puedo reaccionar, ¿vale? Que siempre viene bien Ya sabéis Cuando no tengo ideas de qué reaccionar Me pongo a leer siempre Y a repasar todos vuestros comentarios Otra vez Para ver Los links que me dejáis Y a qué puedo reaccionar de nuevo, ¿vale? Estos edificios Buah, es que Esto me encanta, tío Mezclar En plan roca Árboles Agua Con Con las casas, ¿sabes? Da gusto vivir en un sitio así, en verdad Efeando ahí las buenas olas Mira el arcoiris ese, mira ahí Es que el reflejo, tío El reflejo del sol hace que se vea azul, tío La balena, tío La ballena La buena bandera de México, ¿eh, chavales? Vosotros sabéis Vale, gente Pues nada Ha sido un vídeo cortito Pero Bastante bueno, yo creo, ¿vale? Entonces Gente Vamos a ir con el tema Los que no queréis ver Pues esta parte Pues no hace falta que la veáis, ¿vale? Yo agradecería que os quedaseis Porque es un tema bastante importante Y que en poco tiempo Ha dado un boom En todo el mundo No es que haya pasado algo en España o no No, no, en todo el mundo Y flipas, ¿vale? Entonces Tema coronavirus, ¿vale? No voy a poner nada en el título Porque Youtube creo que puso una norma Tal cual salió Tal cual salió Esta enfermedad Virus Como lo queréis llamar, ¿vale? Diciendo que Penalizarían los vídeos Todos los vídeos que hablasen sobre este tema Los títulos Entonces No voy a poner nada de esto El título va a ser como Una reacción normal Pero quería comentar Y hacer como una pequeña reflexión Sobre este tema, ¿vale? Así que, gente Yo pienso, ¿vale? Que O sea, cualquier persona Puede coger el virus ¿Vale? Como ya sabéis El virus salió de China Y pues Hoy en día Hay tanto turismo Hay tanto Transporte público Y hay La gente se mueve tanto Que Que pues el virus Ha llegado a otros países Como es normal, ¿no? Y como se esperaba venir Entonces, gente Yo pienso que Este virus Afecta más A las personas mayores Y a las personas Eh... Más pequeñas Tipo bebés O niños pequeños ¿Vale? Y a los jóvenes No les afecta tanto Lo podemos pillar todos igual Entonces Pero tampoco os fíéis mucho O sea Tenéis que prevenir igual Evidentemente Y si os dicen que Durante un tiempo No vayáis a clase Hasta que Se calme un poco el tema Pues hacerlo, ¿vale? Igual si Tenéis que ir a trabajar O cualquier cosa Entonces Eh... Eso Yo he visto estos días Y ha empezado a haber gente Con Por aquí Por España Gente con el Con la mascarilla ¿Vale? Con ¿Sabes? Y Y a mí Pues claro Es que es una cosa Que no lo veo muy normal ¿Sabes? Pero O sea A mí incluso Mi padre me ha dicho Que me la compre y todo ¿Sabes? Porque las cosas Están poniendo un poco chungas Y Claro Cualquier persona Eh... Lo puede pillar Y ya Y ya ha muerto gente ¿Sabes? Entonces Es bastante chungo, tío Eh... No sé Eh... No voy a pedir que me dejéis nada por comentarios Simplemente pensarlo Eh... Yo estos días Ayer por ejemplo Salí a comprar A un súper Que Yo ahora estoy Trabajando en una empresa ¿Vale? No voy a decir el nombre Eh... Estoy trabajando en una empresa Que va a relación Bueno Eh... Tengo que hacer pedidos Para supermercados ¿Vale? Y ayer Eh... Fui a comprar a un súper Y... Y vi que Había muchísima gente Más de la normal ¿Vale? Comprando Porque... Porque se estaba acabando O sea No sé que se estén acabando Sino que La gente como que Ya intenta prevenir Lo que pasará después Entonces Eh... El tema botellitas de alcohol Todo esto que han explicado Para lavarse las manos Eh... Antes de coger cualquier cosa O antes Para no pasar el virus Si lo tienes O... ¿Sabes? Para ir como siempre limpio Eh... Y era la última Y la... Y la del súper Se quedó flipando O sea No que se quedase flipando Evidentemente Esto es un tema Que ya lo sabe todo el mundo Pero como que se empezó Le salió así la sonrisilla Queriendo decir Está jodida la cosa ¿Sabes? Porque me dijo Hostia Mira es el último Has tenido suerte ¿Sabes? Y yo también Empecé a reír un poco Así que gente No sé Eh... Pensarlo Eh... Sobre todo Tener cuidado Porque es un tema Bastante... Por lo que vemos Bastante chungo Eh... Porque claro Una persona que tiene El virus Pues puede pasársela Muchísimas más Y esas muchísimas más Personas puede pasar Entonces es como Se multiplica cada vez El virus más ¿Sabes? Entonces como aún no han Encontrado la vacuna Ni el... La forma de curarlo Pues hay que tener cuidado Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Esta pequeña reflexión Y nada Eh... Apoyarlo siempre Con un like Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Para que yo lo vea Para que siga reaccionando A este tipo de vídeos De culturas Paisajes Ciudades Lo que sea Lo que me pidas Por comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Lo que nos vemos ¡Oh! specify ¡Ey!